Evaluna ha tenido un grave accidente y ha preocupado a sus seguidores. ¿Qué pasó? Hello, speakers, ¿cómo van? La menor de los montaner, quien ahora se encuentra en embarazo, ha sido víctima de los haters que por cualquier cosa que encuentren mal en ella, quieren criticarla. De hecho, eso ha sucedido cuando La Pulga, como le dice Camilo, publicó un video en el que bailaba de manera muy tierna, vestida con un bikini y mostrando su hermosa pancita. Video que, por supuesto, para muchos nos pareció adorable, pero que para otros no dudaron un segundo en criticarla, pues aseguraron que no era algo que ella debía mostrar, su cuerpo era tan exhibido con tan poca ropa. Pero bueno, como sabemos, para Evaluna, aunque es una persona muy entregada a las redes sociales, también tenemos claro que su nivel de reconocimiento la ha llevado a tener un plado de madurez y de fuerza ante las críticas. Así que ella, sin más, dejó pasar esos malos comentarios y decidió seguir publicando sus tiernos videos y fotos del embarazo. Incluso la hemos conocido hasta sus más grandes vergüenzas, pues recordemos que recientemente Camilo publicó un video en el que está organizando su nueva casa y ve a Evaluna en pijama con unas tiernas medias y sin arreglar, algo que al parecer no le gustó a ella, quien manifestó que le daba vergüenza el estado en el que estaba. Aunque para todos nos pareció bastante linda, pues simplemente estaba en un momento íntimo con su esposo y su nuevo hogar. Pero bien, no todo puede ser color de rosa, pues ahora la pequeña de los Montaner, y quien ahora tiene a su barriguita índigo, ha preocupado a sus seguidores por publicar un video en el que se le ven las piernas bastante golpeadas. Hoy me caí y Camilo me cuida, fue el caption que puso Evaluna. Por supuesto, sus seguidores se mostraron bastante preocupados ante el acto y de inmediato preguntaron por el bebé, pues como sabemos cualquier golpe puede afectar altamente su falsita. Ay, ¿estás bien? ¿Cómo está índigo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo está el bebé? Fueron algunas de las preguntas de sus fans en el post del artista. Sin embargo, el comentario que se llevó todas las miradas fue el más tierno y chistoso escrito por su padre, quien solo puso Evaluna, pues muchos asociaron dicho comentario como cuando a uno los papás quieren regañarlo y solamente le dicen el nombre de uno. Bastante tierno la verdad y también muchos hicieron el chiste de que esa caída iba a ser el motivo de un próximo sencillo de Camilo, pues como sabemos su esposa es su principal musa y todo lo que a ella le pasa de inmediato inspira al cantante. Pero bueno, speakers, nosotros esperamos que no haya sido nada grave, pues incluso hemos visto que no se ha pronunciado ante ello y que su siguiente publicación fue totalmente diferente a su caída, pues en ella presumen su nuevo sofá en su hogar. Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.